...permanente para mostrar los argumentos científicos de por qué la vida inicia en la concepción y con Monseñor Pedro Agustín, con el movimiento Derechos del Concebido para el Posicionamiento de los Derechos Humanos de los que aún no han nacido. ¿Qué dice la medicina? Porque hay mucha confesión, no entre nosotros, pero quienes apoyan al aborto dicen no, 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 es que la vida empieza cuando el niño nace. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia, a través de una de las ramas más actuales, que es la genética humana, ha demostrado de manera objetiva, clara y científica que en el momento en que el papá aporta la mitad del material de herencia que viene contenido en el espermatozoide y la mamá aporta la otra mitad del material de herencia que viene contenido en el óvulo, ese momento en que se unen los dos gametos y se llama concepción, se tiene primero todo el material de herencia completo de un ser humano, un fenómeno humano, y este fenómeno humano es diferente a cualquiera que esté en otra célula porque es una combinación totalmente nueva, por lo tanto hay una individualidad. y esta genética presente en ese diminuto ser humano de un cuerpo, de una sola célula, orquesta todo el desarrollo a lo largo de toda la vida. Entonces sabemos que en el momento de la concepción ya hay un ser humano, ya es un ser humano que necesita desarrollarse. Único e irrepetible. Así es. Bueno, doctora, queremos aprovechar también que... Gracias.